Christian, interpretado por Martín Barba. Martín González Barba es un actor, cantante y modelo mexicano. Nació el 2 de diciembre de 1989 en Oaxaca, México. Martín Barba actualmente está saliendo con el arquitecto y diseñador de interiores César Dimas. Roby, interpretado por Eduardo Pérez. Eduardo Pérez Martínez es un actor, cantante y modelo colombiano. Nació el 5 de febrero de 1992 en Medellín, Colombia. Eduardo Pérez es una persona reservada en cuanto a su vida personal y probablemente está soltero. Luz, interpretada por Isabella Castillo. Isabella Castillo Díaz es una actriz, modelo, cantante y compositora cubana. Nació el 23 de diciembre de 1994 en La Habana, Cuba. Isabella Castillo actualmente está saliendo con el actor Cristian Gamero. 13, interpretado por Andrés Mercado. Andrés Felipe Mercado Cepeda es un cantante, modelo y actor colombiano. Nació el 27 de agosto de 1986 en Barranquilla, Colombia. Andrés Mercado no parece estar saliendo públicamente con nadie y probablemente está soltero. Behamin, interpretado por Brandon Figueredo. Brandon Figueredo es un actor y modelo colombiano. Nació el 9 de julio de 2003 en Colombia. Parece que Brandon Figueredo actualmente está soltero y no parece estar vinculado románticamente con nadie. Mariano, interpretado por Enmanuel Restrepo Zapata. Enmanuel Restrepo Zapata es un modelo y actor colombiano. Nació el 16 de noviembre de 1992 en Colombia. Enmanuel Restrepo Zapata no ha dado ninguna información sobre su vida amorosa y probablemente está soltero. Tipos de personas dándole vueltas a las cosas. Bueno, lo que tienes que hacer es muy sencillo, ¿no? Tienes que dar unos papeles, solamente unos poquitos papeles, ¿no? Bueno, jefe, ¿cómo estás? Vení a hablar con esta cruz y le traje esta vena por si se está aquí tomando México en el encuentro. Gente, la obra como en fin, como que creo que es porque obviamente eres Leo. Nada, pues quería decirte como que... Clara, interpretada por María José Pescador. María José Pescador es una cantante, modelo y actriz colombiana. Nació el 6 de marzo de 2004 en Colombia. María José Pescador es una persona reservada en cuanto a su vida personal y nunca ha revelado públicamente ninguna información sobre su historial amoroso. María José Pescador es una persona reservada en cuanto a su vida personal y 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 a su vida personal. María Gabriela de Faría Chacón es una actriz, cantante y modelo venezolana. Nació el 11 de septiembre de 1992 en Caracas, Venezuela. María Gabriela de Faría está casada con el actor Christian McCaffney. Se casaron en 2020. Música Colombia ¡Suscríbete!